Andan acá atrás No seño, después vemos La 4x4 acá no hay tanto viento no hay viento de todo lado tiempo loco Estuvieron con los kayaks Esto es la gente del resguardo acá, mirá Están los chicos en el agua Están todos en la caleta metidos Este es el río que viene alrededor del campo La gente lo hizo como playita a los chicos Mirá Están así porque se cantan de frío mojados Por arriba únicamente Por arriba únicamente Se puede ir para mirar A ver Ahí van a sacar de sal A salir a remar con el kayaks un poco Qué viento Terrible Increíble el viento Se van a bañar Fíjense si está muy hondo señora Está bueno venir en vestido acá Qué bárbaro Sí Sí Mierda me mueve hasta el viento hasta mí Mirá Bien Bien ¿Viste que está en el agua? Sí Valiente No le estén mal los cangrejos Está muy profundo Está muy profundo Dice Mirá Jajaja Sí Ellos no saben ni remar Ya te lo digo Mirá Ya con lo que les está explicando Y ya bajar así Lo van a partir al calle Obvio Obvio Bueno, vamos Vamos por acá El caminito por acá Sí El agua es muy limpita Calentita El problema es el viento Ahí Estamos mirando atentos allá del calle Mirá Bueno, si se dan vuelta con eso sería el colmo Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Vivi Tendrán vamos con el calle acá Mirá Nos vamos río arriba Con el travesía Está lindo el libartito acá Esto cuando llueven en campo se debe desmustificar el agua Porque esta la descarga Y va solo el calla con el viento Si el otro no sabe manejar Ahí está el tema Bueno, vamos Vamos a ver por acá Nos despedimos la caleta Nos recibimos con mucho viento Zona sin guarda vida Atento Zona sin guarda vida